Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Quiero que presten muchísima atención a este video porque les voy a enseñar a hacer un mickey basándonos en un círculo. Primero lo estoy plasmando acá en una hoja de papel y luego lo vamos a llevar a la uña, ¿listo? Fíjense muy bien cómo estoy haciendo los trazos, las medidas, las proporciones, todo, para que ustedes luego lo puedan plasmar en una uña, ¿listo? Aquí ya vamos a empezar a plasmarlo, si quieren lo pueden dibujar así como lo hicimos anteriormente o con un lápiz o lo pueden empezar a hacer de una vez con el gel paint, la pintura acrílica, con lo que deseen. Hicimos un círculo inicialmente y una U a la parte de abajo para el mentón del mickey. Recuerden que para las orejitas como estamos dibujando sobre una uña no nos van a quedar las orejas completas, entonces hacemos un semicírculo para cada oreja, para el rostro hacemos una M y las mejillitas las sacamos un poquito del círculo, las mejillas sobresalen, resaltamos la U para la boquita y el mentón del mickey y empezamos a rellenar. A este mickey le vamos a hacer un cuerpo, entonces donde inicia la boca vamos a hacer una B para el brazo, rellenamos y al otro lado, donde inicia la boca sacamos el otro bracito, al cuerpo lo vamos a hacer un cuadro, rellenamos y no rellenamos toda la parte de abajo porque vamos a hacer el pantalón. Listo, una vez que hemos curado a lámpara por 15 segundos, empezamos a rellenar el rostro, la M para la parte de la frente, una curva para las mejillas y la U para la parte del mentón. Todo esto lo hacemos con un color piel. Como ya el negro está curado a lámpara, entonces podemos hacer también la parte del pantalón. Dejamos una parte libre que va a ser para el guante y los botones y hacemos una base. Esta base que yo estoy aplicando acá es de color verde limón o verde neón, pero si ustedes quieren pueden aplicar cualquier otro color, no hay ningún problema. Ya después de haber hecho esto, curamos a lámpara por otros 15 segundos. Si lo estamos haciendo con pintura acrílica, entonces entre color y color dejamos que se seque para que los tonos no se mezclen. El delineado del rostro lo hacemos con gel paint café y hacemos la linecita que va encima de la naricita, la hacemos un poco curva, delineamos las mejillas, hacemos la sonrisa, hacemos la boquita en forma de U, el mentón en forma de U y con gel paint negro o pintura acrílica negra vamos a hacer un óvalo para la nariz del Mickey como lo hicimos inicialmente cuando lo estábamos dibujando a lápiz. Luego de hacer esto, rellenamos la boca, puede ser con negro o café oscuro, como ustedes lo prefieren y curamos a lámpara por 15 segundos. Ahora vamos a hacer los ojos. Para los ojos hacemos una N y a la parte de abajo la cerramos. Entonces una N, cerramos, otra N y cerramos abajo, cerramos, listo. Tienen que ser los dos ojitos que nos queden muy parejitos, que no se vaya a ver un ojo más grande que el otro. Y ahora empezamos a rellenar la manito o el guante del Mickey con color blanco. Los botones son de blanco también. Y para la lengüita del Mickey lo hacemos con un tono rosado. Hacemos como una M muy pequeña para el tono rosado. Llevamos a lámpara y curamos por 15 segundos. Las sombras las hacemos con brillo y color café y los tonos de luz con brillo y color blanco. ¿Por qué las sombras las hacemos con color café? Porque si las hacemos con negro el dibujo se nos va a ver sucio. Una vez hemos hecho estas mezclas aplicamos sobre nuestro dibujo. Si notamos que nos queda muy blanco todavía la mezcla que hicimos, entonces le podemos aplicar otro poco de brillo para que nos quede más traslúcido. En este caso yo estoy mezclando con un poco más de brillo y sigo notando que queda blanco. Entonces ahora lo que hago es que retiro un poco el exceso. Empiezo a retirar, retiro otro poco y mezclo con otro poquito de brillo para que nos quede más traslúcido y se nos note mejor el tono de luz. Hacemos lo mismo en la barriguita, le aplicamos un poquito de brillo y el tono de sombra aplicamos la mezcla que hicimos con café y brillo y difuminamos para que se mezcle bien con el color piel. El tono de sombra lo aplicamos hacia un lado, en la mejilla y en el mentón y difuminamos muy bien. Aplicamos, difuminamos la parte de la nariz también y curamos a la ampera por 15 segundos. Luego de que hacemos esto, delineamos la parte de los ojos, cargamos el pincel con producto y descargamos para que los trazos nos queden muy delgados. Delineamos los ojos. Si de pronto notamos que alguna línea nos quedó muy gruesa, no se preocupen, las podemos limpiar. Si es con semipermanente, aplicamos en un pincel limpio, un poquito de acetona y limpiamos el trazo que nos haya quedado grueso, así como te estoy mostrando ahora. Y si lo hacemos con pintura acrílica, pues sencillamente rellenamos con un poquito del color blanco, puede ser si fue en el área de los ojos, para que no se note. Hacemos la pupila del ojo y llevamos a la ampera por 15 segundos. Aquí ya estoy rellenando la parte del guante. Estoy delineando los deditos, la barriga y los botones. Los delineamos. Listo. Rellenamos muy bien todo, delineamos rostro. Recuerden que rostro se delinea de café. Si en algún momento sienten que voy muy rápido, recuerden que este video ustedes lo pueden pausar y pueden ir manejando muy lento para que puedan ir paso a paso. Luego de que hacemos esto, aplicamos un brillo o un tono mate y hacemos el tono de luz con gel paint o pintura acrílica blanca. Lo hacemos en las orejas, en la frente, en la barriga y en la nariz. Y a las pupilas de los ojos le hacemos dos puntitos blancos. Y así queda nuestro Mickey. Curamos todo este procedimiento a lámpara y vemos qué lindo nos queda. Chicas, las invito a que se suscriban y espero les haya gustado.